¡Buen día, grupo! Bendecido día. Dijen a su tiempo, soy muy moderna. Oigan, yo soy Lidiaz de la Vega, esto es su noticiero favorito del mundo mundial, ¿cuál más va a ser? El Daily Diario. Vámonos con las noticias más importantes en México y en el mundo. Les voy a enviar estiques de piolín. Hablemos del tema que va a estar sonando los próximos dos meses en todos los medios para que usted pueda decir, ¿sabes dónde lo escuché primero? ¡Exacto! En el Daily Diario. El noticiero de la señora de lentes que se cree joven todavía. La que tiene dos tías pelonas. Probablemente ya escucharon que la coalición de Morena, PT y Verde alcanzó la mayoría absoluta, es decir, más de la mitad de las diputaciones que estaban en juego la pasada elección. Pero permítame contarle que según los expertos electorales, esa información, como la virilidad de Ribón, es de momento solo un rumor. ¿Por qué decimos eso aquí en Abejorro Media? ¿Es porque somos panistas y no superamos la derrota? ¿Acaso nos poseyó el espíritu de alasraqui y vamos a hacer berrinches sobre nuestras barriguitas infladas? No. Es porque conocemos la ley electoral, señores. Bueno, en realidad uno de los escritores leyó un artículo en ExoCitó indica que no le entendió, pero era muy tarde para cambiar el guión. Primero respondamos la pregunta, ¿cómo llegamos aquí? En la pasada elección, además de presidente, gobernadores y alcaldés, también se eligieron 300 diputados de mayoría relativa, es decir, por voto directo. Esos fueron en todo México, que se divide en 300 distritos electorales. En esa elección, la coalición de Morena ganó 256 espacios. La Alianza Fuerza y Corazón por México se quedó con 42 y Movimiento Ciudadano con solo una diputación federal por el Estado de Jalisco. Pero como todos sabemos, porque somos ciudadanos mexicanos muy informados, la Cámara de Diputados se compone por 500 miembros de esta especie de burócratas y si las cuentas no me fallan, significa que faltan 200, ¿no? Bueno, pues esos 200 son los que se conocen como plurinominales, que se reparten entre todos los partidos por medio de una fórmula que se llama representación proporcional. O sea que dependen del número de votos que hayan obtenido en la elección y como Morena y sus aliados arrasaron, se asume que les van a tocar suficientes como para tener una mayoría más aplastante que David Feitelson antes de los Mpik. Y ese es justo el debate de ahorita. La 4T parece estar muy tranquila saboreando ya esa mayoría, porque así lo anunció Ignacio Mier, porque así lo adelantó mi siempre precoz Luisa María Alcalde, dando cifras antes que el INE. Ay, Luisa. Bueno, y porque también lo dijo así el presidente López Obrador. Pero, según el ex consejero Ciro Murayama, esto no debería suceder porque la Constitución tiene un detallito llamado artículo 54, que le pone un límite al número de diputados que se pueden tener para evitar algo que se llama sobrerepresentación. ¿Y qué significa eso? Pues que legalmente no se puede concentrar todo el poder de un solo lado, porque entonces una Cámara de Legisladores perdería todo sentido. Nada se discutiría, todo se votaría en bloque, y la oposición no estaría debidamente representada. Que es justo lo que quiere Morena. ¿Y qué va a pasar? Que se va a seguir discutiendo y se tiene que resolver a más tardar en agosto. Por lo pronto, las señales que ha enviado la autoridad electoral no parecen muy alentadoras para quienes esperan que la democracia en México sobreviva. Sobre este tema, el líder nacional del PAN, Marco Cortés, también conocido como el tarado que causó todo esto, anunció que luchará en el tribunal electoral para evitar que cualquier coalición tenga una sobrerepresentación, y si lucha con el mismo ímpetu que lo hizo para hacer ganar a Xochitl, mejor vayan comprándole un bolillo a la hora de zapata. En un comunicado, Cortés acusó a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, de arrebatar funciones del INE y presionar para crear una mayoría ficticia de Morena. Señor Cortés, le ruego que si quiere que una servidora ponga atención en sus declaraciones, evite usar las palabras arrebatar, presionar, y Luisa María en una misma oración porque me distraigo pensando otras cosas. También criticó al presidente López Obrador por intervenir en la elección y al INE por no mantener un campo de juego equitativo. Dijo, perdiste, el chiste era tener el mejor plan para ganar antes de que les dieran los resultados. Para hablar sobre el desempeño de las casas encuestadoras en las recientes elecciones, le doy la bienvenida a Panch Parra, director de Encuesta IA. Bienvenido, Panch, gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias por la invitación. Oye, cuéntame, ¿consideras tú que las encuestas influyen en la opinión de la gente? O sea, ¿pueden las encuestas inclinar balanzas electorales? Si eso fuera cierto, Xochitl Galvez sería presidenta con la encuesta de Massive Kohler, ¿no? Entonces, la verdad es que no, no, no influyen como muchas veces pensamos, pero sí influyen en el sentido de que es un insumo más que las y los votantes toman, ¿no? A la gente le gusta ver qué está sucediendo, cómo van las cosas, pero al final no necesariamente porque una encuesta diga que las cosas están cargadas para un lado, pues necesariamente vas a votar por eso. Imagínate que a ti hay una candidatura que te caga y dicen que va a ser la ganadora. No por eso vas a votar por esa persona. Tú ya tienes un rechazo. El voto, como las compras, a mí me gusta decirlo así, toma en consideración varias cosas. El precio, el lugar, la forma, si ya la habías comprado antes o no, si te decepcionó o no el producto, o si no te queda de otra, ¿no? Entonces todas esas cosas entran en consideración. Y hablando justamente de compras, es qué tan expuesto está esa información. Y las encuestas es un elemento más que toman en cuenta los votantes para votar. A ver, sobre esa base, partiendo del hecho de que el 90 por ciento de las encuestas le daban el gane a Claudia Sheinbaum, pero en rangos que iban desde el 3 por ciento de victoria hasta los 34 puntos. ¿En qué se diferencian las encuestas de los horóscopos? Los horóscopos no tienen ciencia y estadística. Los horóscopos a veces le atinan, ¿no? Y acá la verdad es que si vamos a hablar... Las encuestas también, Panch, o sea, a veces. En general, a ver, justo si hablamos del agregado, como bien escribió el doctor Alejandro Moreno en su columna del financiero, pues podremos decir que las encuestas fueron certeras, sí, pero también fueron inexactas. Entonces, si nos vamos por pensar que las encuestas solo te dicen quién va a ganar, pues creo que eso cumplieron. Sin embargo, si vemos como toda la evolución que ha sucedido y la inexactitud que tuvieron, el error ventaja que tuvieron, que bien mencionadas, pues tal vez no fueron la mejor herramienta para poder entender el electorado, ¿no? Eso creo que es preocupante desde la industria, lo vemos así. Claro, a ver, y partiendo de eso también, que quizás no son la mejor herramienta para entender el electorado, ¿a qué atribuirías tú el crecimiento de las casas encuestadoras? Ahí te van datos. En 1994 había 9, en 2012, en 2006 ya había 16 casas encuestadoras, en 2012 había 18, en 2018 había 22, y este año tuvimos 30. Tú dinos, ¿es buen negocio? Pues yo creo que a mí apúntenme en el 31, probablemente. ¿A qué atribuirse ese crecimiento? Mira, es importante también entender que las encuestas tienen una relación muy cercana con la democracia. Las encuestas difícilmente existen en autocracia porque ya todo el mundo sabe el resultado. ¿Quién va a ganar? Entonces en la medida en la que este país ha tenido esa transición a la democracia, esa participación, esa pluralidad, pues necesitas más información para saber qué va a suceder. Dicho sea de paso, también lo que tuvimos, el fenómeno que tuvimos en esta jornada electoral larguísima, que duró más que los tres meses. O sea, también fue un poco como una elección encuestocéntrica. Todo se trataba alrededor de qué sucedía con las encuestas. Ese tono lo puso López Obrador desde que decidió que la candidatura la iba a definir una encuesta, que eso lo hemos dicho en otros espacios. Entonces es una mala jugada porque al final la encuesta acompaña una elección, pero la elección tiene que suceder. Entonces López Obrador puso el tono de la importancia de las encuestas, empezaron a surgir y las necesitaban para todo. Las necesitaban para elegir candidaturas internas, las necesitaban para saber cómo iban la competencia. Tenías dos o tres coaliciones. Había lugares donde la coalición iba separada, entonces cada partido necesitaba su propio estudio. Y luego también sucede, pues los intereses también necesitan saber a quién le van a invertir. Claro. A ver, y ahí viene otra pregunta. ¿Cuánto le cuesta a un partido político tener los servicios de un encuestador? Depende el zapo de la pedrada. Vamos a suponer. No te preocupes, estaba preparada para esto. Vamos a suponer que yo me quiero lanzar a la presidencia de la República por el partido El Daily Diario. ¡El Daily! Vamos a ganar. Ok. Quiero saber mi conocimiento e intención de voto a nivel nacional. Un promedio. Pues mira, multiplica, si vamos a hacer una encuesta en vivienda, ponle tú, mil casitos, que sí, sí se puede, o sea, sí se puede saber qué piensa la mayoría del electorado con mil casos, o sea, porque estadística. Entonces, multiplica mil por lo que pienses que puede costar un cuestionario promedio, mil, dos mil pesos. No, pues no sé cuánto cuesta, me estoy preguntando. Eso varía dependiendo de cuántas preguntas van a ser, ¿no? A ver, si este fue el caso tuyo, quieres saber cómo lanzarte, qué te conviene hacer una encuesta a profundidad, tener más de 30, de 30, 50 preguntas probablemente, que son chingos, lo sé. Claro, pero eso te permite tener una granularidad de la información, este tener saber qué pulsiones tiene el electorado y pues es una encuesta que va a ser un poco más larga y que sí se va a tener que multiplicar por un par de ceros para que valga la pena. Ok, esa es la primerita. Después tú puedes tener diferentes tipos de encuestas que te van a decir diferentes tipos de cosas. Puedes tener una encuesta que sí te puede costar casi un millón de pesos porque es muy pesada, muy densa, pero también puedes tener una encuesta de seguimiento de pocas preguntas, cuatro o seis preguntas que te permitan conocer qué está pensando la gente. Y ahí el rango sí puede estar desde los, no sé, 15 mil pesos hasta los 20 mil pesos por un estudio que te acompañe. Ok, por ahí varía. Ahora, esa parte del dinero es cuando sí suceden, porque también hay buenas sospechas de que muchas de las encuestas que vimos en esta jornada, pues en su computadora imaginaria poner sus datos. A ver, por más de una vez vimos circular cosas donde ni siquiera sumaba 100 por ciento. Sí, paguele a los diseñadores por lo menos. Oye, a ver, en ese sentido, qué responsabilidad tienen las casas encuestadoras cuando fallan? O sea, vamos a hablar de las que tienen prestigio. Solo se juega en eso el nombre? Mira, a mí me gustaría pensar que sí importaba el prestigio, pero como me ha dicho un encuestador, el mejor para mí, el mejor encuestador de México, Alejandro Moreno, él también creía lo mismo al inicio, en los noventas, que el prestigio y la precisión iba a sacar del mercado algunas casas encuestadoras. Y lo cierto es que eso no ha sucedido necesariamente. Hay algunas que sí se han quemado lo suficiente para ser desplazadas y otras que pues ahí la van navegando. No, yo, yo creo que sí es importante que como consumidores y las personas que pagan las encuestas, pues paguen buenos estudios. Sin embargo, si están buscando encuestas como publicidad, pues esa es otra historia que la autoridad electoral va a tener que, no sé, observar de alguna manera. Y no digo regular, porque ya están, ya hay una buena regulación alrededor de las encuestas, sobre todo la libertad metodológica para poder decir, sabes que quiero explorar esta cosa de esta manera. Creo que sí es importante que también las encuestadoras se abracen un código de ética, como nos lo hacemos nosotros en la encuesta con los códigos de ética de Weiport y el código de ética para publicar. Porque no es lo mismo decir, sabes que te voy a hacer una encuesta a ti, a Dejorro Media, que quieres saber qué está pensando tu audiencia y me puedo dar una libertad creativa cañona con las preguntas. Pero si vamos a hacer una publicación, sí necesita tener otra serie de parámetros siendo bien responsables de qué vamos a ir a decir. Entonces ahí, pues lo único que le pido es que la gente tenga tantita madre. Claro. Bueno, las encuestadas primero y luego la gente con lo que consume. Todos. Última pregunta. Hablaba con Gisela Ruba que hace unos días que vino aquí de invitada y dijo, hay un digamos cierto error metodológico porque hay una alta tasa de rechazo, porque ya no es lo mismo hacer las encuestas como antes. ¿Cuánto tiempo requerirán las casas encuestadoras para corregir este sesgo, este error metodológico si es que fueron involuntarios? A ver, creo que el justo la evaluación postelectoral y desde los noventas hasta la última elección es que los errores promedio han ido aumentando. Los errores ventaja también. Cada vez ha sido más difícil por diferentes cuestiones tener esa precisión. Creo que la industria ha bajado en la precisión. Sin embargo, siguen funcionando un montón para tomar un montón de decisiones. La realidad del país, sobre todo casi demográfica, pues hace imposible que antes el modelo te decía a ve a tocar la puerta a la manzana. Cuatro. Sí, pero tres años después llegas y hay un edificio de 80 departamentos. Eso te cambia, no ante esa realidad. Creo que la industria tiene que innovar, mejorar y la verdad es que dejar atrás ciertas ciertas prácticas y buscar nuevas maneras de encuestar. En México seguimos encuestando mucho en vivienda porque nos costea. Es relativamente barato. En Estados Unidos es imposible. En Europa tienes paneles online que también funcionan. Entonces yo diría no hay que no hay que satanizar algún método, sino hay que estar evaluando las diferentes maneras en poder aproximarte con algo. A ti te pasa. Antes tú le puedes preguntar a tu mejor amigo o a tu mejor amiga cómo estás y te lo voy a decir directamente. Y ahora tal vez tienes que darle un poquito la vuelta para que se abra contigo o al revés. Es lo mismo. La manera en la que nos aproximamos a las personas va cambiando y como industria tenemos que cambiar. Bueno, gracias Pancho por haber estado aquí. Muchas gracias a ti. Quien ya se adelantó en la Ciudad de México a vaticinar lo que se nos viene encima fue el Instituto Electoral Local que aprobó un acuerdo que permitirá a Morena obtener una sobre representación en el Congreso capitalino. ¿Quién dijo autoritarismo? Nadie de esta empresa. Nunca de los nuncas. Es más, tenles otros cinco diputados porque la T en 4T significa tomen todo, tontas. Para lograrlo, siete diputados de Morena elegidos el 2 de junio solicitaron unirse a grupos parlamentarios de otras fuerzas políticas y su solicitud fue aprobada. La sesión de más de 15 horas estuvo marcada por enfrentamientos entre los consejeros electorales, especialmente con la consejera Erika Estrada, quien votó en contra del proyecto y criticó la modificación del cálculo de asignación de representación proporcional. Manifestaciones de personas que dicen yo no quiero pertenecer a una bancada. Está muy bien que no pertenezcan cuando lleguen al Congreso. El día 28 de agosto pueden decir a qué bancada quieren pertenecer. Lo que se está haciendo en realidad sí es modificar el cálculo de asignación de RP y el convenio de candidatura común de Morena, PT y Verde va a pasar de tener 38 curiles a tener 43. Sí se está modificando de manera importante la representación del Congreso capitalino. Claudia Sheinbaum tuvo su primer acto público en la Arena México en donde pidió orgullo y responsabilidad ante el inicio del nuevo gobierno. Aquí en la ciudad, como en el país, hay que decirlo. La honestidad derrotó a la calumnia y a la corrupción. Los derechos, la defensa de los derechos del pueblo de México le ganaron a los privilegios. La democracia venció a la intolerancia. Sheinbaum acompañó el sábado a Clara Brugada a recibir su constancia de mayoría y se comprometió a apoyarla en cuatro temas. Movilidad, abastecimiento de agua, fortalecimiento del sistema de salud y seguridad. Así es, Chilangos. Prepárense para pasar seis años inmóviles, sedientos, enfermos e inseguros. Así que si Clara nos lo permite, pues empezamos ya a trabajar conjuntamente con el equipo que ella nombre para ponernos a trabajar y que a partir del primero de octubre sea uno de los, o sean de los programas que encabecemos en la zona metropolitana del Valle de México. En Jalisco, Morena se acordó que es Morena, se negó a reconocer el triunfo de Pablo Lemus para la gubernatura y anunció que impugnará la elección por supuestas irregularidades. Sin presentar pruebas, porque si no, qué chiste. Mario Delgado, presidente nacional de Morena, argumentó que cerca de un millón doscientos mil votos se perdieron en su trazabilidad. Explicó que la ruta jurídica comenzará cuando Lemus reciba la constancia de mayoría y acudan al Tribunal Electoral de Jalisco, a la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, de ser necesario, llegarán hasta la Sala Superior. No anunció si se va a esperar a que la Sala Superior sea llenada completamente por magistrados afines a Morena, pero asumimos que así será. En resumen, perdimos de vista más de un millón doscientos mil boletas durante más de cinco días hasta que nos dan el cómputo final. No tuvimos información parcial del recuento, de la evolución del recuento, a diferencia del INE, donde en línea uno puede seguir la evolución del recuento distrital. Por otro lado, Pedro Kumamoto reconoció que llama moto en la contienda por la alcaldía de Zapopan. Agradeció a sus votantes y prometió seguir perdiendo la confianza que había ganado, asegurando que a cambio de un costal de croquetas, trabajará con Claudia Sheinbaum. Que a lo largo de estos días hemos estado de lleno defendiendo los votos de las personas, después de una campaña, de un PREP y de un conteo llenos de irregularidades e ilegalidades. Como demócratas, hemos cumplido con nuestro deber de denunciar todas estas acciones y de exigir que se respete y cuente cada voto. En más noticias, la Iglesia Católica, esa de la que Claudia hizo cosplay durante su campaña, presentó 10 peticiones a la presidenta electa enfocadas en el bien común y una sociedad más justa. En su editorial, Desde la Fe, la Iglesia espera una transición pacífica y reconciliadora con peticiones que incluyen respeto, diálogo, unas pantimedias lonati, libertad religiosa, que ya aclaren si lo de las jornadas masivas de circuncisión es chiste o no, que no se enfalten en la Iglesia y que lleven niños chidos a misa. En otro tema, el Servicio Nacional de Migración de Panamá reportó a Carlos Ahumada a Paraguay. Deportó, perdón. El empresario tenía una ficha roja del Interpol por delitos de fraude y el deportar un pasaporte vencido. A pesar de comunicar a México y preguntar si había interés en su extradición, las autoridades mexicanas los gostearon, por lo que se procedió a su deportación a Asunción, Paraguay. En diciembre de 2021, cuando se autorizó en primera instancia su extradición a México, el empresario amenazó con exhibir a funcionarios de alto nivel del gabinete del presidente López Obrador si no cesaba la persecución en su contra, situación que seguramente nada tiene que ver con el hecho de que México no haya querido que lo extraditaran para acá, cuando acaba de ganar la presidencia la señora que estaba casada con uno de los sujetos a los que Ahumada agravó cometiendo actos ilícitos. Eso se llama coincidencia. Métanselo de una vez en sus cabecitas. En temas de estados, en San Luis Potosí, al menos dos personas murieron y alrededor de 15 resultaron heridas tras el colapso de un barandal en el Bar Rich de la Plaza Altus. El desplome ocurrió durante una celebración de graduación, lo que generó una gran fila y una acumulación descontrolada de personas cerca del barandal. Hasta el momento, los responsables del establecimiento no se han pronunciado, no han establecido contacto con las familias de las víctimas y borraron sus cuentas en redes sociales. En Tabasco, la mañana de este domingo, fueron descubiertos los cuerpos de tres hombres torturados, decapitados y envueltos en sábanas afuera de un kinder en Macuspana, tierra natal del presidente. No mames, los niños son cada vez más violentos. Las víctimas fueron arrojadas por individuos que viajaban en una camioneta. Los residentes alertaron del hallazgo de los cuerpos mutilados acompañados de cabezas junto a un mensaje que presuntamente llevaba a la firma del cártel Jalisco Nueva Generación. En temas internacionales, el expresidente Donald Trump anunció la creación de la coalición Latinos Americanos por Trump con miembros como los senadores republicanos Marco Rubio y Ted Cruz. Ya saben, latinos que lucharon desde abajo. La coalición señaló que trabajarán incansablemente para difundir los mensajes del delincuente republicano sobre tener una economía fuerte, una frontera segura y paz a través de la fuerza. El exgeneral y ministro del Gabinete de Guerra de Israel, Benny Gantz, anunció su renuncia tras considerar que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, es un obstáculo para lograr una verdadera victoria. Por su parte, el primer ministro le reprochó a Gantz su renuncia y dijo que es el momento de unir fuerzas y seguir bombardeando a niños. Corea del Norte volvió a enviar globos rellenos de basura y excremento a Corea del Sur a través de la frontera como parte de su estrategia de guerra llamada Te Cago Tu Casa. Autoridades surcoreanas pidieron a la población civil no tocar los objetos e informar a militares o policías en caso de hallarlos. La milicia surcoreana ha detectado alrededor de 330 globos procedentes del país vecino, de lo cual se deduce que el consumo de fibra de los norcoreanos es excelente, por decirlo menos. En los deportes, este sábado México perdió 3-2 contra Brasil en el último juego amistoso previo a la Copa América. Con esas amistades tóxicas no hay que juntarse mis cielas. Los goles del Scratch los hicieron a Andreas Pereira, Gabriel Martinelli y Hendrik, mientras que por los verdes marcaron Julián Quiñones y Guillermo Martínez. En la Fórmula 1, este domingo se llevó a cabo el Gran Premio de Canadá. Ganó Max Verstappen a pesar de la lluvia, seguido de Lando Norris y George Russell. Por su parte, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez abandonó la carrera en las últimas vueltas tras perder el control de su monoplaza, chocar y perder el arelón trasero. ¡Qué bueno que lo firmamos por dos años más! Dijo absolutamente nadie en Red Bull. Bueno, jóvenes, llegamos al final de esta emisión. Ya se acabó el Daily Day. Pero no se pierdan más tarde, Cociners. El Kumamoto de los programas de cocina que se graba en este estudio. También recuerden suscribirse, darle like a todos nuestros contenidos. Nos encuentran en todas las redes sociales como Abejorro Media y también pueden ir a nuestro sitio web abejorro.com o enviarnos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp. Está apareciendo el número por aquí. A mí también me pueden ir a seguir a TikTok, Instagram, Twitter. Aparece por aquí. Y si no, pues no pasa nada. En efecto, ya me acostumbré. Nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. ¡Ey! ¡Ey! Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Abejorro Media.